La polémica nacional en torno al plebiscito por la paz, mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados y con el cual no está de acuerdo las FARC, fue analizado por Antonio Navarro Wolf en visita a Ipiales. Sí, las FARC no acaban de entender que en un proceso de paz que no tiene consenso nacional se necesita un voto ciudadano que le dé legitimidad política, más allá de que le dé formalidad jurídica, le dé legitimidad política, demuestre que la mayoría de los colombianos apoyamos la paz con un voto para que entonces esa legitimidad permita que se pueda cumplir mucho más los que se acuerden en La Habana. Navarro Wolf se refirió a la importancia de este proceso para la región. Imagínense si nos importará, estuvimos haciendo un mapa y una selección de municipios donde haya coca, IO, minería ilegal y FARC y en Nariño hay 24 municipios. El departamento con más municipios afectados por el conflicto, con Antiocha, con Chojo, con Cajetá y Petumayo, pero sobre todo en Nariño prácticamente la mitad, la mitad de los municipios están afectados por el conflicto. Ipiales, donde aparte de sucumbidos, está afectado por el conflicto, aquí más cerquita, aquí en los páramos, aquí cerquita. De manera que claro que nos importa enormemente que el conflicto llegue a su fin y que haya un buen post-conflicto, un post-conflicto bien organizado y bien hecho. También dijo que el gobierno no podrá financiar ninguna de las campañas a favor o en contra del plebiscito porque así lo prohíbe la Ley de Participación Ciudadana.